Don Carlos Fernanda Roca, diputado de Vox en el Congreso. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Es un placer estar con todos vosotros, aunque sea de esta manera virtual. Muchas gracias por acompañarnos virtualmente. Cuéntenos, ¿cuál es el protocolo para poder acceder a los secretos de la inteligencia nacional? Pues, como el vídeo que habéis expuesto, ¿no? Este miércoles he tenido la ocasión de preguntar a la ministra de Defensa si el vicepresidente Iglesias cumplía con esos requisitos de seguridad para poder acceder a información clasificada del Centro Nacional de Inteligencia. La Oficina Nacional de Inteligencia indica que para poder acceder a información clasificada en España hay que cumplir con dos objetivos. Necesidad de conocer y tener la habilitación personal de seguridad en vigor. Por lo tanto, resulta paradójico que quien va a acceder a los más altos secretos de Estado no se someta al análisis que efectúa el Centro Nacional de Inteligencia para comprobar el grado de lealtad, honradez y fiabilidad del candidato. Es que en el vídeo, ya lo he apuntado, ¿no? Es que el señor Iglesias no es leal, ha aprovechado esta pandemia para atacar a la corona, cuando prometió lealtad a su majestad el rey. Ni es honrado. Es que de sobra ha conocido sus vínculos con Irán, Venezuela, Bolivia, Ecuador. Ha ensalzado a personajes como Maduro, que actualmente ha sido acusado de narcoterrorismo por parte de los Estados Unidos. Y que ha llevado a la pobreza a su pueblo, con su necrofilia ideológica, con el comunismo. Y no es fiable, el señor Iglesias, no es fiable. Es que no reúne ninguno de estos requisitos. Ha dicho que es democracia despropiada. Señor Feranda Roca, cuando usted en el Congreso le pregunta a la ministra de Defensa si reúne los requisitos, me imagino que ya de inmediato le hizo una larga exposición argumentando todos los requisitos que reúne el señor Iglesias para poder estar ahí, ¿no? Me imagino. Pues en este supuesto imagina mal, porque la verdad que no me contestó a la pregunta que le formulé. Lo que vino a decirme es que en sede parlamentaria, en el Pleno, pues no cabía la pregunta que yo formulé. Que había que elevarla en la Comisión de Secretos Oficiales. Pero lo que la ministra no dijo, que en la Comisión de Secretos Oficiales, los asuntos que se tratan es sobre la misión, funcionamiento, créditos del Centro Nacional de Inteligencia. Yo lo único que le he preguntado es que si el señor Iglesias cumple con esos requisitos de seguridad. Que es que no los cumple. Y le puse un ejemplo muy fácil. Un general de las Fuerzas Armadas, con más de 40 años de servicios a España, con una hoja de servicios intachable, tiene que someterse a este análisis por parte del CNI, tiene que mantener en vigor esta habilitación personal de seguridad, si no perdería su destino y no podría acceder a información clasificada. Y yo creo que a un general de las Fuerzas Armadas, con una hoja de servicios intachable, pues se le presupone una confianza, una lealtad a España, un amor a su patria, que el vicepresidente Iglesias ha demostrado en numerosas ocasiones, con sus manifestaciones, que es todo lo contrario. Y ayer tuve la ocasión en la Comisión de Asuntos Exteriores, de preguntarle a la ministra de Asuntos Exteriores si todas estas acciones que está llevando a cabo este gobierno socialcomunista no son conscientes de que nos está pasando factura internacionalmente. Es que está dañando la imagen de España fuera de nuestras fronteras. El caso del Seagate, la normativa que se está aprobando en este estado de alarma, porque no olvidemos que este gobierno socialcomunista ha aprovechado esta pandemia para aprobar un estado de excepción encubierto. Se están vulnerando artículos constitucionales, como el 5.1, la ley orgánica que regula los estados de anomalía constitucional, el 116, alarma, excepción y sitio, el artículo 11. Se están cercenando el ejercicio de derechos fundamentales. Creo que se han llegado a cercenar hasta 11 derechos fundamentales en la activación de este estado de alarma. Por lo tanto, estamos viendo como este gobierno socialcomunista está aprovechando esta circunstancia de tragedia, la mayor tragedia de nuestra democracia, para implementar a marchas forzadas, instaurar ese régimen comunista, que ellos ya lo venían diciendo y desde Vox lo llevamos advirtiendo desde hace mucho tiempo. Hay que tener mucho cuidado, que su ojo de ruta clara es instaurar en España un cambio de régimen, instaurar un comunismo. Quieren acabar con ese espíritu de la Constitución, del régimen del 78. Quieren acabar con la monarquía. Entonces hay una cosa que yo me pregunto. ¿Por qué le llaman sesión de control al gobierno a un pleno en el Congreso, en el que un diputado hace una pregunta y no le contestan argumentando que, primero, eso es secreto, debería usted elevarlo a la Comisión de Secretos, y, segundo, usted lo único que pretende es desprestigiar al vicepresidente? Pues, bueno, fue un denominador común. De todas las preguntas parlamentarias que se le formularon al gobierno, creo que no contestaron a ninguna. O sea, lejos de contestar, ellos sí que realmente hacían una soflama en defensa de lo indefendible, porque es que ellos tienen que colgarse en la medalla de ser el gobierno que peor ha gestionado esta pandemia a nivel internacional. Es lo que le decía ayer a la ministra Daya. Mire, señora ministra, es que ustedes son campeones en gestionar mal, son los que peor han gestionado esta crisis a nivel internacional. Por desgracia, estamos improvisando rankings a nivel internacional. Es un despropósito. Es un despropósito sin precedentes. El hecho de que hayan incorporado a Pablo Iglesias a esta Comisión de la Inteligencia Nacional puede ser escandaloso, pero me parece que no es todavía mucho más aprovechar que estamos todos ocupados y preocupados por el tema de la pandemia, mirando hacia otro lado, como si nos lo quisieran colar de rondón, ¿no? Sí, además, como lo dije el otro día en el pleno, es miserable, propio del peor gobierno posible. De hecho, es que los españoles hemos tenido la mala fortuna de tener al peor gobierno posible en el peor momento. Es que tenemos un gobierno que está traicionando a todos los españoles. Yo ya le decía a la ministra, señora ministra, nosotros a ustedes fuimos leales al gobierno porque creíamos que era ser leales a los españoles al inicio o en la aprobación del estado de alarma. Pero cuando ser leal al gobierno es ser desleal a los españoles, pues nosotros hemos preferido ser leales a los españoles. Y cuando el gobierno dé un giro de 180 grados, pues nosotros apoyaremos algunas de las medidas que estén llevando a cabo. Pero está claro que ellos están aprovechando esta situación de tragedia nacional para instaurar ese régimen. Hemos visto cómo, aparte de brindar a Pablo Iglesias en el CNI, han abierto la puerta a expropiar. Están monitorizando nuestras redes sociales. Hace unos días escuchamos unas declaraciones escandalosas de un jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil, del general de jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil, que están minimizando, están cercenando el ejercicio de derechos fundamentales. En este caso, el artículo 20 de la Constitución es un despropósito enmarcado en una larga escalada de despropósitos a los que nos está acostumbrando este gobierno. ¿Y qué le parece, don Carlos, que Pablo Iglesias haya también aprovechado para poner en duda la fiabilidad y la independencia del sistema judicial español? Pues ese despropósito más. Ellos, el gobierno de la Unión Social Comunista, lo que quiere es controlar todos los instrumentos del Estado. Hemos visto cómo ha nombrado a la fiscal general del Estado del PSOE. Y ahora, también, estamos conociendo esas maniobras que quieren llevar a cabo y que es modificar esa ley de enjuiciamiento criminal para que los fiscales sean los que lleven a cabo la instrucción. Por lo tanto, todo va encaminado a controlar todos los instrumentos del Estado, que es que ya tienen casi todos los instrumentos del Estado a su disposición, por desgracia. En relación a las declaraciones de Pablo Iglesias, pues me parece otro despropósito más. De hecho, ya el Consejo General de Poder Judicial se ha pronunciado en el sentido de que es inadmisible, un señor vicepresidente del Gobierno, pues no puede cuestionar nuestro Poder Judicial. Hay cauces judiciales establecidos para ello, que es el recurso, que ya también ha anunciado que lo van a recurrir. Y poniendo el poco en la justicia, diciendo que la justicia actúa para unos y para otros no. Y siempre va riendo que hacia los ricos no, hacia los que tienen amplios compuestos, que el otro día lo comentó en el Parlamento. Y bueno, pues yo me siento aludido porque yo sé que tengo pedido compuesto, pero vamos, ya puedo asegurar que no provengo ni de la alta urnia ni de la nobleza. De hecho, me hubiese gustado decirle al señor Iglesias que yo desde los 18 años ingresé de militar, de tropa a profesional, pues quedó trabajando. Luego ascendí a oficial, me preparé en mis oposiciones, pero me gustaría saber en qué ha trabajado o cuál es su trayectoria. Bueno, todos conocemos su trayectoria, ¿no? Don Carlos Fernández Roca, diputado de Vox en el Congreso, le agradecemos que haya atendido nuestra llamada, que convirtiera usted en muy interesante la sesión de control del pasado miércoles, aunque no obtuviéramos ninguna respuesta en ella. Gracias por haber atendido la llamada de los intocables. Muchas gracias, Javier. Un fuerte abrazo. Gracias.